Y va de nuez, como tu sabes Lalo Rodarte Ya mis padres no me aguantan, y mis hermanos tampoco Y mis suegros quieren verme, pero lejos de su casa Que yo soy insoportable, todo porque vengo a verte Y te traigo serenata, a las seis de la mañana Mis amigos se fastidian, porque siempre hablo de ti Dicen que vivo en las nubes, que yo soy insoportable En mi escuela ya me huyen, porque estoy enamorado Que me la paso soñando, con estar siempre en tus brazos Si estoy así Insoportablemente Enamorado, enamorado Insoportablemente Ilusionado, ilusionado Insoportablemente Enamorado Ya mis padres no me aguantan, y mis hermanos tampoco Y mis suegros quieren verme, pero lejos de su casa Que yo soy insoportable, todo porque vengo a verte Y te traigo serenata, a las seis de la mañana Mis amigos se fastidian, porque siempre hablo de ti Dicen que vivo en las nubes, que yo soy insoportable En mi escuela ya me huyen, porque estoy enamorado Que me la paso soñando, con estar siempre en tus brazos Si estoy así Insoportablemente Enamorado, enamorado Insoportablemente Ilusionado, ilusionado Insoportablemente Enamorado